Hola amigos de Teleurban, yo soy Emanuel y estamos en Estrellas Teleurban Estamos en Superestrellas Teleurban El año pasado sacamos Emanuel Navidad Y este año sacamos Emanuel Navidad Deluxe El año pasado el disco tenía 8 canciones y ahora tiene 12 canciones Así que pues vienen canciones que no estaban en el anterior Tengo una colaboración con un artista que es un icono de la música de Estados Unidos De la época de Frank Sinatra, de los grandes, de los 50 y 60 Terminamos este año cantando en Tuxla Gutiérrez y en Acapulco el día 31 Ya el año que viene comenzaremos nuevamente la gira Tenemos un show en el Auditorio Nacional el día 13 de febrero Celebrando el día del amor y la amistad Terminando enero y al principio de febrero estaremos lanzando un nuevo tema Que ya se los presentaré y espero que esté sonando con todos ustedes As we dream by the fire Se extiende en tu hogar es una señal